hola amigos los canarios youtube que tal como estáis pero que bien como siempre no sé si sabréis cuál es este aviario pero uno de los mejores aviarios del mundo que aviario el camón a aviario el camón a este año conoció como año y año enseñarles lo que ha ganado último los títulos que tiene por ahí mirar que el aviario es enorme enorme además limpio que se puede como aquí enseñar el último que ha cogido por el último aquí en italia el mundial de esta cena mirad por ahí oro oro plata y cobre puedo decir realmente que criado de blanco y de amarillo este hombre de los mejores o el mejor criado del mundo del mundo es donde lo veis que decir como dice mucho italiano mucho italiano aquí está un español del madrid con doctores y ha triunfado en italia y ha triunfado que por cierto se hicieron una faena de gorda también le robaron algunos paros normal con mucha gente que hoy va a mostrar mirar el aviario qué cosa más bonita enseña los trofeos que tiene por ahí precioso le enseñamos los reproductores antes no vamos a los reproductores mira es que increíble el aviario espectacular mira los reproductores mirad qué pasada qué pasada de reproductores increíble que aquí título podemos enseñar todo lo que tiene allí hasta el final aquí tiene otros pocos por aquí en una grita mira lo que tiene ahora ya se dice la calidad la calidad aquí se está viendo qué cosa no bonita yo estoy aquí flipando 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 y ahora mirad lo que pasa que aquí no se puede enseñar todo en la jaula enfermería por si tiene que lo tiene perfecto perfecto enséñale antonio alguno de lo que está sucediendo de lo que tú mirad por ejemplo se ha dicho que yo me metiera a blanco yo me quedo con este mirad de lo que está sucediendo imaginaros lo que tiene para concursar torpedos misiles bombas nucleares y tiene de tontón enséñale alguno más que tiene por ahí que ha dicho el mes más dice mirad espectacular hay que este que se lo lleve esto queda primero antonio que quedó primero que se lo lleve este no se quiere dejar de ahí el grupo que tiene allí mira lo que tiene ha conseguido lo que es lo que se está paró muy pegado en pluma muy pegado talla muy buena mira que es que es que donde mire donde mire los dominantes los dominantes perfecto este también no si es que antonio donde mire se ve perfecto y allí tiene voladera y tiene más voladera y más voladera voy a enfocar mira otro poco que tiene por aquí me hembra todos vosotros yo también mira mira lo de la melanina que la he intentado burra y no te saben ni uno aquí está mirad clasificando unos poquitos de padres mirad y son todas iguales tiene ya tu línea feo y espectaculares mira, aquí tiene una foca de voladera mira, mira todo lo que tiene aquí lindísimo, paro sano le brille la pluma están perfectos ahora seguimos grabando en un pequeño clic y sigo grabando ahora un momentito otra instalación de las que tiene es que por las instalaciones que tiene son enormes, mirad una por aquí, enséñale por ahí vamos a seguir grabando por aquí noño, enséñale todo lo que tiene por aquí aquí tengo unos pájaros apartados aquí y aquí los tengo preparados para ir con un pulso ya otros poquitos más y aquí la última mira, ahí como se ven los pájaros vamos a enfocarlos si es que aquí aquí donde se ven donde están los paros malos donde están los malos en fin, señores una pasada una pasada una pasada aquí no hay paros malos por ningún sitio es lo mejor que tiene este hombre que no son los paros mirad no voy a dejar tocarlo impresionante impresionante señores lo que os iba a decir el teléfono de contacto es este, ¿vale? que es el mismo que es del restaurante Ergamoná que es suyo ¿vale? ahí está Antonio Romero Luque el ñoño un saludo y despídete venga amigo del YouTube un saludo hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.